¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy les traigo un evento nuevo que está disponible en Roblox Así que por nada chicos, espero que les guste mucho este video Recuerden dejar su like, suscribirse al canal si es la primera vez que miras uno de mis videos Ya que, pues si te suscribes no te vas a perder ningún evento No te vas a perder ningún ítem gratuito que Roblox lance Ningún accesorio gratis, ropa gratis, tutoriales que estamos trayendo aquí al canal Ya saben que en cuanto sale un promo code, un evento, se lo estamos trayendo aquí al canal Alguna noticia también Y pues nada chicos, los invito a todos los que sean nuevos que no conozcan el canal A suscribirse, igual si eres nuevo y no estás suscrito ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y pues ahora sí, pues comenzamos con el video del día de hoy La verdad es que es un video que sé que les va a fascinar chicos Porque el día de hoy les, pues comparto un evento nuevo que está ahorita mismo en Roblox Lo acaban de lanzar hace poquito, incluso hicimos directo en el canal Y pues el día de hoy vamos a hablar un poco de él para que entren, que esperan para entrar Y pues completar las misiones, que hay bastantes misiones en él Y pues explicar algunas cosillas sobre los accesorios gratis y todo eso Así que por nada chicos, ustedes solamente para entrar al evento que les hablo Tienen que ir al link que van a tener en la descripción donde dice evento aquí Le van a dar click gente Y pues ahí donde dice evento aquí le dan click Y los va a estar mandando a esta parte aquí en Gaming Tech En donde ustedes solamente, pues aquí te dicen de los eventos Solamente bajan, bajan, bajan Aquí dice que es un evento Cómo funciona de eso que expiran los eventos y todo eso Y aquí está el evento chicos, el cual dice evento junio Aquí le dan, este es el de Tejainz Lo más le dan click y ya los va a mandar directamente al juego oficial El cual pueden ver de que tiene 1.800.000 visitas Vamos a darle Y pues nada chicos, les recomiendo mucho la página de Gaming Tech Igual yo lo hago para que ustedes, pues además de que es patrocinador del canal Y siempre trae todos los eventos, esa página Y yo me doy cuenta de muchas cosas de promo codes, ítems gratis Para los que me preguntaban Pues esa página la estoy revisando todos los días Porque tiene una lista de promo codes activos En donde cada vez que sale un nuevo promo code Ahí está disponible Los invito a visitarla Igual si ustedes van aquí a la parte del evento Pueden ver de que la página incluso te enseña a ganar Robux gratis Ya saben, la verdad es que está súper épica esta web Y pues tiene tutoriales bastante geniales Donde te enseña a cómo trabajar en Roblox Cómo crear ropa y ganar Robux Entre otras muchas cosas que ya saben que Roblox lo hace Si no saben, pues Roblox Muchos de los juegos que están disponibles en Roblox No son de Roblox O sea, son de desarrolladores así como tú y como yo Que se pusieron, tuvieron una idea Hicieron un juego y ganan millones de Robux La verdad es que Pues nada Comenzamos a explicar todas las cositas que están en este juego Primeramente chicos Ya saben que Pues hay unas misiones En las cuales tienes que conseguir unas bolitas Como estas Las que están aquí en la esquinita Que dice 10 de 10 Pues estas también son Tienes que encontrarlas dentro del mapa Y completar esa misión Te dan una mochila Después de completar Estas misiones Te dan una mochila Y también tienes que pintar 5 de 5 carteles Que están regados por el mapa La verdad chicos Es que muchos me van a decir Android, pues ¿Por qué no dices dónde están? ¿Por qué no haces la misión? ¿Por qué no dices cómo la hiciste? Pues principalmente chicos Yo antes de traerles un evento Pues yo se los Pues los checo A ver cómo van a ser las cosas Ya los traigo en un video Y pues Ya lo he completado chicos Y como pueden ver Me meto en mi inventario Y aquí tengo La mochila Y también te dan Este sombrero Vamos a ponerlo Y pues Como pueden ver Estos dos accesorios Te dan por completar Estas dos misiones También chicos Hay una misión Donde le das clic al 1 Al 2 Al 3 Y al 4 Y te dan Pues unas insignias Y te desbloquean Esos ¿Cómo se dice? Esos bailes Pero chicos No se te desbloquean En tu cuenta De Roblox Ojo Es solamente aquí en el juego No se si en esa pantalla Que esté ahí en grande Pues va a estar disponible Un video Es lo que yo creo Que va a estar disponible Como la serie Que se está promocionando Que dice que en 5 días Se va a poner Yo creo que va a ser eso Miren aquí está En las televisiones Estas se está viendo Como el programa De Warner Brothers Y aquí pues Está sobre el evento Aún quedan misiones disponibles ¿Cómo que quedan misiones disponibles? Si yo le doy aquí A una hoja Que tienes arriba De esto Te aparece todas las misiones Que yo ya hice Y aparecen dos Que están Pues como Se puede decir Como bloqueadas O que todavía no están Que no se sabe Que va a pasar La verdad es que No sabemos chicos Una teoría es de que Los accesorios gratis Sean los que faltan Y que eso Los vas a obtener El día del evento O tal vez En próximos horas Minutos Días No se sabe Pero hasta el momento Los accesorios estos Como les digo Yo hice las misiones Y ya los conseguí Y no los tengo Desbloqueados En mi cuenta O sea Si yo me meto aquí A mi avatar No me aparecen O sea Me los equipé Y no me aparecen No los tengo Solamente como que Desbloqueas Dentro del juego Y pues La verdad es que Muy decepcionado Este juego Es un evento Que está hecho Por Warner Brothers Es una compañía Muy grande Ya saben Tienen un montón De caricaturas Compañías muy millonarias Que pues No le invierten No le invierten Pero no se La verdad es que No quiero decir De que no le invirtieron Quien quite En los próximos Como les digo Accesorios que den A lo mejor Eso si van a ser Gratuitos O sea Lo bueno es que No se tiene que comprar Con Robux O sea Los puedes tener Completamente gratis Pero lo más Malo O sea Lo troll Es de que Esos accesorios No te sirven de nada Si Si Pues son Accesorios que solamente Puedes tener En este juego Así que Pues nada chicos Eso es lo Lo triste Así que Ustedes que opinan Déjenmelo ahí en los comentarios Yo simplemente Quería grabar este video Porque pues Muchos me estaban preguntando Android Que pasó con el evento Que pasó con el evento Y ya saben que me gusta Mantenerlos informados Igual chicos Los invito A la página de Gaming Tech A todos los que vayan Y comenten De que vienen de parte mía Ya saben que es patrocinador mío Y si ustedes comentan De que vienen de parte mía Vamos a hacer una rifa De Robux O sea Ya saben que yo tengo Un grupo de Roblox El cual tiene Bastante Robux Vamos a hacer una rifa De Robux Y pues para que no se queden Tan tristes La verdad es que Gracias por apoyar el canal Gracias por estar aquí apoyando Si ustedes van y comentan Pues como les digo Yo me voy a ir a los comentarios Así como en mis videos de YouTube Y voy a estar sacando ganadores Uno por uno Así que Que esperan chicos Que esperan Suscríbanse Dejen su like Yo poco a poco Le voy a ir mandando Uno por uno Como les digo Hay muchos que no están en mi grupo Los invito a unirse Y pues nada chicos Que esperan Que esperan A ver No está en mi grupo A ver No está en mi grupo Pe